Sí, efectivamente, el día 29 de agosto pasado hubo un pronunciamiento de la máxima autoridad judicial de la Nación, que es la Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible el recurso extraordinario que intentó la cooperativa y con eso ha convalidado la ordenanza 5590, que tenía por objeto expropiar el 48,5% de las acciones que le corresponden a la cooperativa en la Sociedad Carlos Paz-Gas. ¿Cómo quedaría esto, entonces? Bueno, esta es la última decisión judicial, ha concluido el proceso, el expediente va a ser remitido a primera instancia acá en la ciudad de Villa Carlos Paz y el municipio va a continuar el trámite administrativo para que fijen el valor, el tribunal de tasación de la provincia de este porcentaje de acciones y bueno, le va a ofrecer a la cooperativa el valor de esas acciones y si no hay avenimiento, seguramente vamos a proceder a consignar el monto con más del 10% para tomar la posesión de esas acciones. Entonces, para aclararlo, ¿esto ya es algo definitivo, no puede apelar la cooperativa? No, digamos, judicialmente no queda más instancia, ha sido convalidada, como recién decía, el proceso que ha llevado adelante, no hay ninguna duda respecto de la legalidad y lo que resta es este trámite administrativo. ¿Cuál fue la justificación de la Corte? A criterio nuestro entendemos que los argumentos han sido insustanciales, ellos han invocado como causal una situación de gravedad institucional que claramente no se ha verificado, ellos decían que se verificaba este vicio en tanto trascendía la voluntad de las partes, digamos, al acuerdo entre la cooperativa y el municipio que afectaba a toda la sociedad de Carlos Paz y a la zona aledaña y bueno, no ha sido atendido este argumento así que ha quedado definitivamente firme la resolución en este punto. Digo en este punto porque es lo que atañe a la validez de la ordenanza y me adelanto porque desde el área de prensa del municipio me han hecho saber que la cooperativa está argumentando de que queda alguna otra discusión. Pero lo que nosotros queremos que quede claro es que ha concluido el proceso con la declaración en todas las instancias judiciales, de primera instancia en la ciudad de Carlos Paz, de segunda instancia en la ciudad de Córdoba, en el Superior Tribunal de Justicia y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la ordenanza es plenamente válida y que no ha habido ninguna violación de derechos constitucionales de la cooperativa. Entonces recordamos un poquito cómo arranca esto y por qué. Esto arrancó más o menos en el mes de agosto del año 2012 con una decisión de quien en ese momento era el intendente, Esteban Avilés, de enviar un proyecto de expropiación del 48,5% de las acciones porque es una sociedad que tiene su paquete accionario dividido en un 50% para el municipio y otro para la cooperativa. Como ha sido muy difícil, digamos, la convivencia en el seno de la sociedad, la adopción de decisiones y también, por qué no, la prestación del servicio, en ese momento se remitió al Consejo Representante un proyecto de ordenanza para que se expropie y el municipio con mayoría poder llevar adelante la prestación del servicio. En ese momento la cooperativa interpuso una acción de amparo que se tramitó acá en la ciudad de Carlos Paz. En el mes de febrero de 2014, la doctora Rodríguez declaró la validez de la ordenanza. Ellos continuaron apelando en la Cámara Novena de la ciudad de Córdoba al otro año, en febrero de 2014, rechazó el recurso de apelación. Ellos interpusieron un recurso de casación que también fue desechado. Interpusieron una queja ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia que también fue desestimado. Y por último han apelado el recurso extraordinario, invocando, como recién decía, una causal de gravedad institucional que no se ha verificado. Ha quedado acreditado que no se ha verificado, independientemente ahora de lo que pueda o no hacer la cooperativa, cuestionando o no el valor, el proceso, lo que fuere. Pero lo importante para el municipio, insisto, es que ha quedado claro que la decisión adoptada en ese momento por el Consejo Representante a instancias del Poder Ejecutivo ha sido favorable a la legalidad de ese instrumento. Doctor, en adelante, una hipotética falta de acuerdo en el valor de las acciones. ¿Podría dar lugar a otra acción judicial o es algo administrativo? El municipio tiene la facultad de, una vez que conozca el valor del 48,5% de las acciones, de iniciar una demanda de expropiación depositando el monto que fije el Tribunal de Estasación de la provincia con más del 10%. A partir de eso, la discusión será en relación al quantum de eso, pero no respecto de que el municipio pueda llevar adelante la expropiación. ¡Gracias!